Vamos, a ver, pendiente de la pantalla, por favor. No. Tú ya lo sabías. Marta, ¿qué pasa, mija? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Ahí les dejo a los dos, me voy a poner para aquí. ¿Cómo estás? Serio, pon tu padre. Yo te digo que... Bueno, le he hecho ilusión, le he hecho ilusión. Está bien, está bien. Le he hecho ilusión, ¿qué tal? Qué guapa estás. Muchas gracias, siempre me veo con unos ojos más buenos. ¿No te lo esperabas? Yo estoy muy raro en ti que no me contesto tanto. Ya, ¿no? Estamos hablando ahora, por WhatsApp, y me digo, qué raro. Y justo yo estaba hablando con tu hermana, yo, me mando un audio, y no se escuchaba el ave. Ya, me lo ha dicho. Qué raro. Yo, David, ¿cómo le mandas un audio, por favor? Pero ahora, aquí estamos, ¿qué tal? Pues aquí, iba de camino para Murcia, pero... Por eso me he ido. Me he ido a mi, me he ido a poco, así. Me he desviado, pero muy bien, aquí estamos. Qué guapa estás. Así es, tú también. Me voy, me voy. Que Dani me lo estaba diciendo. Yo creo que él se imagina que algo va a pasar. Hombre, porque siempre que viene aquí vienen invitados, pero yo sabía que ella se tiene que ir a un viaje con... ¿Te lo lias un poco, en serio? Hombre, ahora, hace 15 minutos, estamos hablando de decir... Eh, el parking así, yo, yo, qué raro, porque estabas en línea, me estabas diciendo, ay, tú siempre me respondes bien, he estado contormado y no me cuadraba muchas cosas, yo, Dani, me huele raro algo. Te huele algo aquí, que no cuadra. Marta, ¿qué tal? Marta, ¿qué tal? Muy bien, aquí. ¿El viaje bien? Sí. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Eso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has venido? Pues claro. En ave, en ave, esta mañana, muy tempranito, sí. Yo sola, claro, claro. Bueno, lo hagan, lo hagan. Y, bueno, Marta, mi hija te habrá vuelto loca ya, ¿no? Sí, buenísima, buenísima. Me ha caído de 10. Un amor de niña. A mi hija le gusta el fútbol, el Sevilla. Pero más Marta. Sí. Increíble, ¿eh? Desde cuando me lo siento a mí también. Increíble. Una amor de niña. Marta, una pasada la fuerza. Bueno, tanta fuerza que yo quiero que vean unas imágenes para que entiendan, aquel que no lo entienda todavía, porque yo ya me he hecho un experto, me he leído el libro de Marta incluso, de la fuerza de los medios, en este caso del canal de YouTube, por ejemplo, de Marta, tiene un millón setecientos y pico de seguidores en el canal de YouTube y en la cuenta de Instagram, dos millones. Yo me quité de Instagram porque tenía cuatrocientos seguidores y pensé que me estaba agobiando. Me lo ha comentado a Marta. Ah, te lo comentó. Bueno, la verdad que tenía muy poco. Qué bonito a los dos jóvenes sentirse queridos, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Yo que pasé por vuestra edad y digo, chau, pero el cariño de la gente tiene que ser, Marta, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo lo vives? Maravilloso. Estoy súper agradecida. Es salir por la calle, el cariño que me dan siempre, mensajes directos, siempre, cada día, cada hora, es maravilloso, ¿verdad? Vamos a mucho. ¿Cómo vives el cariño de la gente, el aficionado? Por ejemplo, me comentaron, no sé si, que un día salisteis del Sánchez Pijuán incluso casi escoltado. O tuvieron que llamar, a seguridad, sí, 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 porque ha habido días complicados, sí, pero bueno. Al final valoras un poquito todo lo que has hecho, lo que es la vida hoy en día, y la verdad que agradezco a todo el mundo por el cariño que siempre, casi todo que vayamos, la leche, la verdad. ¿Cómo os conociste? Nos conocimos hace, hace bastante, en mayo, en mayo, por amigos que teníamos en común, sí, abril, no, abril, bueno, el 30 de abril será, abril, abril, sí, el 1 de mayo, 30 de abril, más o menos. Por amigos que teníamos en común, y coincidimos en un sitio, y empezamos a hablar un poco y demás, y he de decir que no nos caímos muy bien. ¿No? No. Al principio la cosa no... ¿Por qué? Pues eso ya es tema personal. Ya, ya, pero... No, estaba lleno de un jardín ya, pero... Pero, 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 simpático, eres simpática, lo normal. Ya, pero no, Sofili, pero bueno. No es como ahora. Claro. Ahora mejor. Sí, claro, claro. Ahora... Marta, ¿y Sevilla te gusta? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que si no fuese... Yo vivo en Madrid actualmente, y si me tuviese que cambiar a algún sitio, sería Sevilla. Sin duda. Pero conmigo. Hombre, claro, 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 claro. Otra cosa, que no te voy a preguntar. Otra cosa es que el próximo año podamos seguir en abalón parado aquí y ven en los... Eso ya sé, ¿verdad? Sí, no sé decirte. Reggie, tu cuenta de Instagram 875.000. Una auténtica barbaridad. Más a ella, mucho más. ¿Te sorprende la fuerza que tiene el mundo de Internet? Muchas veces tengo que hacer como que no me sorprende, pero es un poquito locura. Es que lo veo una pasada, ¿eh? Es una pasada, sí, sí. Lo que mueve es una locura. ¿El himno del centenario, Marta, te lo sabe? Sí, algunas partes mejor que otras. ¿Sí? Pero sí, me gusta bastante, de hecho. Después de eso yo de vez en cuando en casa. Lo pones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es serio? ¿Es así como se ve tan simpático, riéndose todo el día? Sí, sí. Vive la vida. De las personas más alegres que yo me he cruzado en mi vida. Una naturalidad siempre increíble. Transmite una felicidad constante, un buen rollo y eso se agradece mucho. De verdad. Me estás poniendo mal. Sí, ¿no? ¿Y de fútbol le hablas o no? A ver, tú hay que decir que cuando hay un partido que no se ha ganado, Marta sabe perfectamente que no estoy de humor y me habla y muchas veces no... Sí, porque lo tienes en la cabeza el partido todavía. Sí, sí, muchas veces no contesto ni a mis padres, ni a Marta, ni nada. O sea, hasta que no pasa unas horas del partido... ¿Te afecta perder, que no te gusta para nada? Perder o empatar, depende de la circunstancia, no... Y ya lo sabe, ya lo ha asimilado. Al principio un poquito como tal, contéstame y tal. Y yo, Marta, espérate un poquito. Espérate unas horas, ya hablamos. Y Marta, yo sé que alguna pregunta te atreves con... ¿Hacerse a Sergio? Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos allá. Vamos a preguntar. Esto casi que me lo he preparado un poco, ¿eh? No va a sonar muy natural, pero me lo he preparado un poco. Me lo he ayudado en casa. Y es que... Es una buena pregunta, creo. A ver si no te la he hecho ya, Roberto. A ver, a ver. Y es que si tú, cuando empezaste en el mundo de fútbol, pensabas que llegarías hasta aquí. No está mal, ¿verdad? Está fabulosa, magnífica. Me dijo Paco, el compañero de producción. Es que dice que no se sabe la pregunta. Digo, si la va a hacer mejor que yo. No, hombre, no. Pregunta más difícil. Esa es la más difícil que le he hecho... Perdóname, Sergio. No, 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 no. A ver, no es que... Me imagino, o sea, yo mi sueño era llegar aquí, pero no imagina que iba a ser tan pronto, tan bien y tan preparado. Porque al final, llegar aquí hay que llegar preparado y se me hace raro que me haga una pregunta. Sí, ¿no? Muchísimo. Pero muchísimo. Y hay que llegar preparado a esta situación, pero obviamente es algo que yo trabajo día a día por conseguir esto. Y lo he conseguido. Pero es como siempre que eres más, quiero más. Dos cosas que me están diciendo. Unos amigos que se quieren... Ay, Marta, que el colgante que te está chocando un poquito con el micro, que si te lo puedes poner... Ok. Y los amigos que también se quieren unir a la fiesta de hoy. ¿Quieres verlo? ¿Sí? ¿Más amigos? Más amigos que pueden ser. No van a venir, ¿eh? Estás mirando la puerta, ¿eh? Estás mirando la puerta y ya te puedes esperar cualquier cosa. Cuando quieras, Julián. Brother, que es un placer trabajar contigo. Una alegría incluso mayor ser tu amigo. Y nada, además de que tenemos lateral izquierdo para 15 años, seguro que con una carrera con muchísimos éxitos por delante, estoy seguro. También es una alegría enorme conocer a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, que la verdad es que son la leche. Y nada, que estemos juntos muchos años y te mando un fuerte abrazo. Estoy aquí en tu casa. Estás ahí dentro y no te vas a enterar de nada. Un abrazo. ¿Qué pasa, Cahuete? Nada, que me alegro mucho de todo lo que te está pasando. Que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Bueno, teníamos 4 o 5 años y sé lo difícil que es que llegara hasta donde estás ahora mismo. Y nada, que me alegro, que lo disfrutes, que sigas trabajando duro como siempre. Y nada, a ver si sacamos un rato y nos vemos. Un abrazo. Bueno, Ricky, que queríamos mandarte un saludo y que sepas que estamos orgullosísimos de ti y que queremos que sigas como siempre, igual de cerca más que siempre. Vamos a estar siguiéndote partido a partido, donde vayas y siempre dando lo mejor de ti. Siempre ha sido un modelo de perseverancia y esperemos que sigas demostrando al servillismo lo mucho que vales, tío. Dale, tío, un abrazo. Siempre contigo. A ti te ríes porque no te lo imaginas así de serio. Pero es que me gustaría que conocieses de verdad a todas las personas que has seguido en este vídeo. Mira, tu hermano estaba con este vídeo agobiado y dice, no va a llegar. Y le digo, ¿por qué? Y se llevan desde las 5 haciendo todo tipo de pruebas y no les gusta a ninguno. Son personajes también. Marta, el personaje si lo ves súper calmado. ¿Pero tú qué quieres que hagan aquí? Los pobres. Es que yo los conozco. He estado todavía con esos amigos de toda la vida. Y no sabría lo que son los personajes que son, tío. Pero también mis amigos para mí son algo muy, muy importante en mi vida. Y tengo que estar siempre con ellos y siempre tengo que estar hablando con ellos porque no sabría decir... Sí, los necesitan, ¿no? No necesito. Necesito a mis amigos toda la vida, como el comer. Claro, eso es verdad, Marta. También el no perder las raíces. Porque uno puede llegar a donde llegue, pero como pierda las raíces, es malo. Sí, súper importante. Yo he de decir que tengo unos amigos realmente buenos. Pero mucho. Los conoces bien ahora. Se rodea de gente muy buena. Claro, que no es por... Tú sabes cómo funciona esto, Regi. Y que ahora futbolista del Madrid, futbolista del Sevilla. Fuiste a la selección el otro día. Se te juntan mucha gente. Claro, los de verdad siempre estuvieron. Son esos los del vídeo, de verdad. Todos, ¿no? Todos. Pues de Marta todavía estás pillando. ¿Cómo ha venido? No, no, yo me estoy pensando que yo tenía luego que ir a comprar unas patas de ping-pong. Pero vamos a cenar, ¿no? O sea, tú quieras, claro. Claro, tú te quedas hoy aquí ya, ¿no, Marta? Sí, yo mañana me voy por la mañana, sí. ¿Vas al final a Murcia? A Murcia, claro, claro, sí. Mañana me voy a Murcia ya, sí, Sergio. Bueno, luego hablamos. Bueno, pero ya al final la culpa es mía. Los de Murcia se pueden falar conmigo. Que hay una foto que define bien tu vida. Fíjate lo que te voy a decir. Una foto. Una foto, una imagen escalando. Mírala. De verdad, ¿eh? Ese eres tú, ¿eh? Como diciendo, aquí no voy a parar ni para atrás. Como te he dicho antes, he sido siempre un trasto y lo sigo siendo un poquito todavía, ¿eh? Yo creo. ¿Sí? ¿Eres pillín? Un poco. Sí. Sí. El mejor de los sentidos, por supuesto, pero... ¿Y es cierto que canta bien? Bueno, he de decir que yo la primera vez que me subí de su coche estaba cantando él y pensaba que era la radio. ¿Sério? O sea que cantas bien. A ver, bueno, yo creo que fue un poco... No canto bien. No diría que es mi mayor virtud cantar. Pero no es un desastre. Hay algunos que es mejor que no canten. Me gusta cantar en el coche porque yo subo la música y entonces no sabía si canto bien o canto mal. ¿Y qué canción era? ¿Te acuerdas? O era... ¿Qué tipo de música te gusta el Mago de O? El reggaetón. Reggaetón, claro. Sí, sí. Marta, creo que venías de camino y no viste el vídeo. Me gustaría ver el vídeo, por favor, para terminar este programa de reggae bailando en el estadio Benito Villamarín. Le encantaba este vídeo. Me encanta. ¿Baila bien? Me flipa este vídeo muchísimo. Marta, ¿te lo hubieras subido a la cuenta de YouTube? Me encantaría, me encantaría. Este vídeo es tan él, o sea, se le ve tan natural, es él. Y me encanta, y lo he reproducido muchas veces. ¿Lo ves feliz, verdad? Mucho, sí. Que realmente disfruta de lo que hace, sí. Porque es verdad que el fútbol esconde situaciones que uno no conoce. Lo conocen los familiares, los amigos, pero cuando uno está feliz y contento, lo transmite. Y hay jugadores que por sí, porque no juega, porque está lesionado, porque el equipo va mal, y al final vivís una vida difícil. De estar agobiado, constante, sin embargo, tú estás aquí disfrutando. Es mucha presión la que tenemos futbolistas, pero intento tomar esa presión como algo positivo. Algo que nos pagan por hacer algo que nos gusta. Aunque no pasen, yo jugaría al fútbol 100%, lo tengo clarísimo. Me encanta lo que hago y disfruto día a día haciéndolo. Marta, tú ya serás socia del Sevilla, ¿no? Casi, casi, sí. ¿Te preguntan mucho por cosas del Sevilla o no? Me pregunto más por él. ¿Sí? Por cosas del fútbol, ¿no? Sí, bueno, un poquito, sí. Sobre todo mis amigos y tal. Bastante, sí. Algunos secretillos y tal que... Que costa que ya me he leído 20 preguntas de tu libro, ¿eh? Que mi hija me ha hecho... Sí, sí. Además, vino ayer el Día de Reyes Magos. Sí. Y estuve mirándolo, estaba muy interesante. Y de verdad que me encanta veros felices, jóvenes, con una vida por delante impresionante, y transmitiendo ilusión a los demás. Porque hoy nos están viendo, además de los seguidores del Sevilla, los seguidores de Marta. Vamos a... Llevamos nueve años, vamos a multiplicar audiencias. Vaya presión, ¿no? No, y que muchísimas, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por... Gracias de corazón. Sergio, tú dirígete a la... ¿A qué cámara? A los aficionados, lo que quieras decir. ¿A esta misma? Ahí. ¿Estoy mirando bien? Sí. Ahí, ahí. Pues nada, gente, gracias a los que... Me siento muy feliz aquí, que estoy súper agradecido por todo el cariño que hemos dado desde el primer día, que cada partido con esta misma supone un reto personal, y esperemos dejar el Sevilla lo más alto. Muchísimas gracias por todo y un saludo muy fuerte. Gracias, Sergio. Y gracias a tu hermano. Gracias porque el 96% del programa es de tu hermano. Se lo ha currado. Se ha hecho loco, muy bien, mi hermano. Se ha hecho muy bien, muy bien. Lo ha hecho muy bien, lo que pasa que... Además, te digo otra cosa bonita de mí en el programa, normalmente algunos de los que vienen lloran incluso. Este se ha reído. Es que a mí cuando me pongo en el libro es en plan, a dos comidas por descojonarme. Entonces, cuando eso me ha salido eso... Y es que soy muy feliz, me encanta reírme. Y que la gente te quiera. Y que la gente me quiera. Eso es una pasada. Gracias a los dos de corazón. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, queridos telespectadores, un vídeo importante.